Hay niños feos y hay niños guapos. Los hay muy escrupulosos y otros que son unos auténticos guarros. Unas orejas rebosantes de cera, una boca de caries repleta o los mocos colgantes de Macarena. De la pluma de Nacho Rubio y los materiales plásticos de Mark Tiger llega el primer poemario de Pepa Alova Editora. Los niños guarros, un libro que rinde homenaje a todos los pequeños gorrinos humanos. Mantener fuera del alcance de las mentes más remilgadas.